Mi nombre es Giselle Benítez y voy a cantar de la Tierra Crece de Zona Ganja. De la Tierra Crece, entonces déjenos usarla, porque privas a mi gente de este bienestar, si sea normal, como cualquier fruto natural, nos enseñaron a la Pachamama a respetar, entonces déjanos fumar del fruto que ella nos da. Allá la alabanza por la hierba santa, a Babilona el fuego por prohibirnos esta planta, y no pueden, no, apagar la caña mientras sarda, y el humo me garganta, y el humo me levanta, y encuentro tanta paz, tan contenta está mi alma. Más meditaciones hayan, ay, me llevan a la calma, pienso, siento, muy dentro de mí, el bienestar, ay, rí, fumo mi espíritu, bien saben los de Babilón, que mi ganja es una planta, y que a mi gente le encanta fumarla, saben, lo ven de la Tierra Crece, entonces déjenos usarla. Más meditaciones hayan, y siempre siguen con la misma historia, de quien mi ganja, te lleva a la miseria, qué está pasando, somos personas serias, meditación consciente, conocemos la materia, somos R, fumamos a conciencia y disfrutamos elevado, Estamos inspirados por la gracia del más alto, yo que me levanto con mi bienestar absoluto, me fumo un fruto, y en un minuto disfruto el bienestar absoluto. Más meditaciones hayan, no me acuerdo, ganja medicina, hierba sagrada, creación divina, bien saben los de Babilón, que mi ganja es una planta, y que a mi gente le encanta fumarla, saben, lo ven de la Tierra Crece, entonces déjenos usarla. Más meditaciones deỏ conavillos de la Tierra Crece, entonces déjenos usarla. Más meditaciones que he inventado源es a la Tierra Crece, entonces déjenos usarla. Más meditaciones que he inventado en。